¿Qué construiste hoy en el tallera? Te daré una pista. Tiene cuatro ruedas y un conductor. ¡Oh, qué fácil! La respuesta es los autos de Jungla Sobre Ruedas. Bueno, es cierto, pero también esto. ¡Vualá! ¡Es Roland en un patín! Ya podemos recorrer la jungla igual que Levan. ¡Por supuesto! Porque Jungla Sobre Ruedas está por comenzar en Playhouse Disney. Sí, creo que ahora voy a construir un uniciclo para Dave.